Me estoy congelando Bueno, mientras ellos se quedan por ahí Hola, yo soy Vaila y bienvenidos a un nuevo vlog Estamos 28 de agosto Y estamos yendo ahorita a tomar los ayunos Mi papá ya está aquí, estoy yendo a tomar los ayuno Y luego vamos a los estudios de Disney Aquí en París Ya terminamos de tomar desayuno Estamos yendo al parque, hace 15 grados Me estoy congelando No, bueno, 13 según papi Pero en mi teléfono dice 15 Me estoy muriendo Bueno, y vamos a ir a los estudios Con los extra hours del hotel Pero llegamos y nos dijeron que para ese parque no funcionaban los extra hours Y que abre a las 9 y media Así que estamos en decenas otra vez Vamos a salir a hacer un juego de bus Y luego vamos al otro parque A ver cómo sale la cola Y eso Sigo mirando Vamos al otro parque el frío hace mucho frío bueno, mientras ellos se quedaron por ahí ya tenemos que correr por ahí ya, no sé si ven pero me voy a llegar a la venta bueno, la sable está avanzando rápido como el vibranium de wakanda o ese fluido extraterrestre demon la particulación de dimph y la parte que nos permite desarrollar de las cosas increíbles como el y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por ti el corazón! ¡Lo seen! ¡M heartsupelo! ¡Mulí! ¡Estoy, Absolutely! ¡Émitos 몇anki, pero no tengo nada! ¡Ey! ¡Que yo no hay mas de pincer! ¡Es merced! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Eso fue increíble! ¡Es tan malo! ¡Muchas! Bueno, al final de Venezuela pero... ¡Eso droga! ¡Y ya! ¡Eso es duro! ¡Est duro! ¡Eso es duro! ¡Eso es duro! ¡Nuele a la cara! ¡Nuele a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la cara! ¡Es agarra! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guat, Wei OtAM교 Tienes fans dicen que hay muchos taros aquí como Black Panther, Captain Marvel C Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!